Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Julio Mauricio Pérez de Habla. Me conocen más como El Profeta Loco. Y bueno, si estás en este webinar es porque te interesaste en el anuncio, en la publicación, en la publicidad, en el video, en fin. Por cualquiera de los medios que hayas llegado a esta presentación, quiero decirte que este es el complemento al primer video, que es el movimiento de bienestar Nimbus Performance. Ya viste en el video anterior la proyección, ¿qué es lo que estamos creando a nivel latinoamericano? Un grupo de personas que coloquen como prioridad número uno su salud, su bienestar, su prosperidad integral, que partan desde sentirse bien, vivir más años, estar mucho mejor en estado físico, en forma física, en forma mental, cardiovascular, sexual, etc. Y esto hará de que haya un sinnúmero de beneficios adicionales y entre esos beneficios, la posibilidad de, a la vez de que me estoy cuidando en salud, a la vez de que me estoy cuidando en rendimiento físico y óptimo, pues yo pueda ganar un dinero, pueda generar unas ganancias. Pero aquí la prioridad única es exclusiva de cuidarnos, de sentirnos bien, de estar saludables, de estar sanos, de prevenir enfermedades, de vivir al máximo con la salud que Dios nos ha brindado. Y por eso se llama una red activa de consumidores inteligentes. En esta estrategia que hemos diseñado de RACI, que la hemos llamado RACI, red activa de consumidores, quiero mostrarte en este video una tabla de equivalencias, porque si tuviste el video anterior, te pudiste dar cuenta que tienes la posibilidad de ganar dinero. Mientras te cuidas y cuidas tu salud y colocas como prioridad tu salud, puedes ganar dinero y comisiones, puedes ganar mucho dinero. Entonces voy a mostrarte de dónde sale ese dinero, porque la gente me está preguntando, Julián, yo hago parte de esta membresía, yo quiero unirme a esa membresía donde mes a mes voy a cuidar de mi salud, voy a colocar la prioridad de estar sano, de sentirme bien, de pensar mejor, de estar saludable. Pero de dónde sale ese dinero que me van a pagar, que me van a consignar. Bueno, para eso es este video. Quiero recordarte que al estar tú en la membresía de este movimiento de bienestar, de Nibus Performance, pues hay que utilizar la tecnología CM2, que es la manilla CM2 inicialmente. Compras y adquieres tu manilla CM2. Es una manera de empezar a ser parte de esta membresía. Vas a empezar a consumir los productos X2-4, los suplementos. Estos son las vitaminas, las proteínas, las quinoas, los energizantes, los hidratantes, los productos para bajar de peso, el detox, toda la gama de productos X2-4 que tenemos. Y pues obviamente eso va a generar que haya un sistema saludable. Un sistema que mes a mes, consumiendo los productos y combinado con la manilla, pues tú puedas estar bien, estar saludable. Eso va a generar unos puntos dentro del sistema de la compañía que son 100 CVs. Y esos 100 CVs, como dijimos en el video anterior, son entre 400 y 450 mil pesos al mes. Eso cuesta la membresía. Eso cuesta estar mes a mes activo en este modelo de bienestar. 400 a 450 mil pesos. Y eso genera 100 CVs, productos mes a mes. Eso es lo primero que hay que tenerlo claro. Ahora vamos a ver. La compañía tiene un sistema de ganancias, un sistema de bonificaciones. Y voy a explicarte rápidamente esta tabla. Mira, cuando tú traes a tus dos primeras personas, y son las únicas a las que tienes que traer, porque te vas a enfocar en dos personas que pueden ser familiares, que pueden ser amigos, que pueden ser conocidos. Pero la característica principal es que estén enfocados en cuidar su salud. La principal característica es de que quieran estar sanos. Entonces traes a esas dos personas, vas a tener dos personas, vas a tener unas ganancias aproximadas de 30 mil pesos. Cuando llegan cuatro personas, más dos que van a traer esas otras personas, van a ser seis personas ya en tu equipo, te vas a ganar una ganancia de 90 mil pesos. Tú de pronto en este momento dices, pero eso es muy poquito, Julián. Eso me lo gano de pronto haciendo otro tipo de cosas. Muy bien, pero mira, si sigues creciendo, es decir, si tu grupo de red sigue creciendo, cuando sean 14 personas o 30 personas, ya son 750 mil pesos que vas a ganar. Y digamos que aquí ya empieza a ponerse interesante, porque tú solamente trajiste a dos. Dos personas que mes a mes están en esta membresía, están en este movimiento, consumen, hacen su consumo de 100 puntos, y pues obviamente tú ganas unas comisiones por eso. Y así sucesivamente, cuando sean 62 personas, pues van a ver, vas a ganar 1.530.000 pesos. Y ten presente que tú mes a mes estás haciendo tu consumo de 450 mil. Pero fíjate que aquí ya te ganas 1.530.000. O sea que tu consumo prácticamente sale gratis. Es decir, lo sacas de esta ganancia. Entonces, aquí ya te estás cuidando tu salud, estás ganando tu bienestar, pero adicionalmente también estás ganando dinero. Entonces mira lo maravilloso de esta membresía y de pertenecer a este movimiento de salud de Nimbus Performance. Que cuando ya sean 126 personas, pues ya te vas a ganar 2.640.000 pesos. Y aquí viene algo interesante. Perdón. Por pertenecer a este equipo, te vas a ganar, a este movimiento de Nimbus, la compañía nos va a premiar 3 veces al año con viajes. O sea que vamos a viajar 3 veces en el año. Cada 4 meses vamos a realizar un viaje a un destino nacional o un destino internacional con todos los gastos pagos de alojamiento, estadía, etc. Y fíjate que estás ganando dinero, estás saludable, te estás sintiendo bien, estás mejorando tu condición física, mental, sexual, reproductora, cardiovascular, etc. Y adicionalmente eso te están regalando un viaje. Y así sucesivamente va a suceder en la medida que sean 254 personas, pero ya no van a ser 2 millones, van a ser 5.310.000 pesos. Cuando sean 510 personas van a ser 10.650.000. Y aquí es donde empieza la magia de la duplicación, porque tú empezaste con 2, pero esos 2 trajeron otros 2 y esos 2 otros 2 y esos 2 otros 2. Entonces aquí lo único en lo que tenemos que enfocarnos es en conseguir 2 personas que quieran estar mes a mes durante un año sintiéndose bien, cuidando su salud, desintoxicándose, reforzando su sistema inmunológico, limpiando su cuerpo, modificando hábitos, estando en un movimiento de salud, en un movimiento de bienestar como lo es Nimbus Performance. Aquí solamente lo hemos hecho en 10 niveles, pues para no asustarnos con las cifras, porque hay gente que cuando ve esto lo ve imposible y dice eso, de eso tan bueno no dan tanto, pero mira que ya te voy a mostrar de dónde salen esas ganancias y esas bonificaciones que son completamente racionales y digamos que son creíbles. Y bueno, fíjate que aquí vamos en 510. Cuando sean mil vas a ganar 21 millones y cuando sean 2046, que eso no es nada, realmente 2046 personas se pueden lograr en 1, 2, 3, 4, 5 meses. Si todos nos comprometemos mes a mes, ojo, en los 2046 personas mes a mes están comprometidos en comprar sus 100 puntos de CVs que son de 400 a 450 mil, dependiendo de los productos que escojan, y nosotros vamos a recibir ganancias por 42 millones 690 mil. Pero aquí están los tres viajes al año que nos da la compañía, pero hay un destino adicional cuando lleguemos a este nivel, digámoslo de esa manera, que nos van a dar un viaje de una semana a un destino adicional paradisiaco con todos los gastos pagos espectacular, 5 estrellas. Esto es una red activa de consumo. ¿Cuántas veces hemos ido a comprar cosas al éxito, a Carulla, a Alfa la Vela, y pagamos más de 500 mil pesos, creo yo. O sea, yo en solo el mercado de mi casa, que somos cuatro personas, gastamos 600 mil pesos. Entonces, pero no recibimos nada, solamente compramos y ya. Entonces ahora hay gente que paga en gimnasios eso, 400 mil pesos. Y Ivana ni siquiera lo aprovechan. Hay gente que paga en un club un millón de pesos. Entonces están en membresías que no les aporta, o les aporta unos beneficios, pero no les aporta unos beneficios de realiza su salud. Aquí lo que hay que hacer es encontrar esas dos personas que quieran estar saludables, que quieran estar sanas, y que por supuesto deseen pertenecer a un movimiento de bienestar. Muy bien, Julián. Vamos a ver de dónde sale ese dinero. Entonces para eso quiero mostrarte aquí, mira, cuando estás en el primer nivel, y quiero que seas muy consciente de lo que te estoy diciendo, porque mira, cuando hay dos personas en la red, las compras que están haciendo esas personas en la red, son aproximadamente 800 mil pesos. Si estamos hablando de que es entre 400 y 450 mil, pero mira, las ganancias que nos está repartiendo la compañía son 30 mil pesos. Yo sé que es muy poquito, son muy poquito, pero cuando ya hay 6 es porque ya estas 6 personas generan una compra a la compañía de 2 millones 400 y la compañía nos dice, les voy a dar de comisión 90 mil pesos. Cuando son 14, 5 millones 600 mil pesos se está comprando y la compañía nos da 210 mil pesos. Estos son términos y recuerden, son cifras aproximadas. Pero mira, cuando son 126 personas, ya se está haciendo un mercado, ya hay un mercado de venta de 50 millones. Entonces de esos 50 millones que la compañía está recibiendo, la compañía dice, tú te mereces 2 millones 640 mil pesos. Y mira que cuando ya son 1022 personas, pues hay 408 millones 800 mil pesos en ventas y la compañía se da el lujo de decirnos, gánate 21 millones de pesos. Entonces, digamos que no son cifras descabelladas. O sea, cuando, mira, aquí en 2046 hay medio millón de dólares en compras, 818 millones de pesos, pues la compañía puede decir, te vamos a dar 42 millones 690 mil pesos de bonificación. Entonces, el dinero sale de aquí, no es un esquema ponzi ni piramidal, ni nada por el estilo. Recuerden que aquí ustedes están recibiendo productos mes a mes, porque están siendo parte de un movimiento y están adquiriendo una membresía mes a mes. La idea es cuál. Encontrar dos personas que quieran estar saludables, que su prioridad número uno sea mejorar su salud. Y eso no es para los enfermos, es para todos. Yo creo que todas las personas quieren estar mejor de salud. Es encontrar dos personas que mes a mes digan, yo me compro mi manilla, la compro una sola vez, pero mes a mes empiezo a consumir los productos, mes a mes empiezo a comprar, hoy en este mes me voy a desintoxicar, el otro mes me voy a nutrir, el otro mes voy a comprar antioxidantes, el otro mes voy a comprar energizantes, nuestros productos son 100% naturales, tienen evidencia científica, es tecnología aplicada a la salud, o sea que son productos de primerísima calidad. Tenemos más de 2.500 testimonios a nivel mundial, están avalados con registros sanitarios desde la FDA y de INVIMA en Colombia, o sea que tenemos un negocio completamente legal, constituido y esta estrategia, porque esta es una estrategia, es para personas que solamente les interese estar saludables, estar bien, que se quieran sentir bien, que quieran estar bien, que su prioridad número uno sea su salud. Así que esto es lo que les quería compartir, si, bueno, esto te despeja mucho más las dudas o preguntas que puedas generar, super, escríbeme a mi WhatsApp personal que está en esta página web y nos vemos en el movimiento de Nimbus Performance. Un abrazo para ti. Chao.